A Rodrigo y a mis hijos. O sea que hubo dos encuentros emocionantes, ¿no? Dos encuentros emocionantes. ¿Con tu equipo? Con mi equipo. Con todos los que combatimos en Malvinas. Que ellos, y quiero que lo entiendan a esto porque también vale la vida trabajar en equipo. El piloto es el que está expuesto, pero si el mecánico no te carga el avión, si el técnico electrónico, los ocho, no te verifica que todo funcione, vos no servís para nada. Sos uno más del equipo. Y después la familia. Y después la familia. La razón de ser de la vida. Los hijos, los nietos, tengo nueve nietos divinos, cuatro hijos divinos, tres casados y una de novia, y muy felices. Y creo que eso es lo que vale la pena. A donde vas a jugar al truco, a donde te podés equivocar y no te cobran, donde creces y crecen. Y compartir estas cosas es lo que vale la vida. El amor de la familia. Silvia, ¿y qué fue lo más duro que te tocó vivir? Lo más duro que me tocó vivir fue la noche de la rendición que nos avisaron que al otro día iba a hacer el cese del fuego y tomar conciencia de que todos los hombres que estaban a nuestro alrededor, que eran todos hombres mucho más grandes que nosotros de edad, estaban llorando porque al otro día se firmaba el cese del fuego. Nosotros nos enteramos el 13 a la noche y nosotros, viviendo en el buque esos últimos días, realmente no teníamos conciencia de que se iba a firmar el cese del fuego. Eso fue un golpe muy fuerte para ellos. Y ahí nosotras tuvimos que hacer de madre, de esposa, de hermana, para consolarlos porque realmente fue un golpe para los militares muy fuerte. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia. combatieron para desplazar de nuestro suelo el último vestigio de coloniaje. Tuviste 20 días. 20 días de 70 que duró la guerra. ¿Y cuántas operaciones? ¿Cuántas trabajaste? Realmente no tenemos conciencia porque durante esos días en que estuvimos ahí, no dormimos, no me acuerdo si comí. Me acuerdo nada más que el primer día que llegamos que me hacía mal el movimiento del buque y comíamos muy poca comida porque me hacía mal el movimiento. Así que realmente no me acuerdo. No me acuerdo si dormí, no me acuerdo si me bañé. ¿No te acordás? No nos acordamos. ¿Ninguno pudo recapitular cuántas fueron las operaciones que hicieron? No. ¿20, 30, 50, 100? No, porque como venían muchos de los soldados con pie de trinchera, el pie de trinchera necesita un tratamiento continuo de curaciones y de secarlo bien y mantenerlo bien para que llegara a tierra. Entonces todo ese trabajo nos hizo perder noción del tiempo. Silvia, ¿por qué te tiembla la voz? ¿Qué es lo que te recuerdo de todo? ¿Cuál es el recuerdo que te está agobiando ahora? Vos me preguntás si el recuerdo más fuerte es el Día de la Rendición y después ver cómo, porque nosotras a pesar de estar en Puerto Argentino y de estar, el buque no entra a puerto, está muy cerca pero muy lejos a la vez, como verás en esta foto. Entonces veíamos cómo venían las tropas bajando de los montes y iban dejando su armamento con los ingleses custodiándolos. Entonces ese es el momento, creo. Son dos momentos muy fuertes para nosotras. Más fuerte que haber visto el dolor tan de cerca, que haber atendido heridos graves. Nosotras somos instrumentadoras, estamos acostumbradas en el hospital a trabajar con este tipo de heridas, pero lo que pasa es que la instrumentadora no tiene contacto con el paciente en el hospital. La instrumentadora lo recibe semidormido, hace la operación, el paciente se va y vos no tenés contacto, no hablas, no charlas, no mantenés un contacto. Mantener el contacto con los soldados para nosotras era muy fuerte porque te querían tener ahí al lado de ellos, ¿viste? Muchos no quisieron hablar al principio, pero al segundo día nos querían a todas para contarnos qué les había pasado, lo que habían vivido. Así que para nosotros ese contacto al que no estamos acostumbradas es muy fuerte. Tan fuerte que se te quebró la voz nomás. Ay, sí. Y pasaron muchos años. Sí. Después de ese momento, ¿hubo alivio al volver? Nosotras al ser mujeres, ser civiles casi todas, salvo las tres chicas de la Fuerza Aérea. Y ser, somos menos que un soldado. Si se han olvidado casi de los soldados, imagínate de nosotras. Nuestro reconocimiento vino hace un año, dos. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Por qué sos mujer? Por ser mujer, sí. Yo soy la encargada de ceremonial del Hospital Militar Central, ya no instrumento más. Y hay generales que todavía no saben que hubo mujeres. Luis, no tuvieron ningún reconocimiento. Por muchos, muchos años. Él tampoco, creo. No es el que se merece. Mira, es difícil hablar de reconocimiento cuando uno hace todo esto por por deber y amor a la patria. No lo hace por reconocimiento. Sin duda que es una deuda de la Argentina toda hacia aquellos todos los que dieron algo por la patria. ¿Qué fue lo peor que te tocó atravesar después cuando volviste? Después de haber pasado el horror de la guerra y con gente a la que no le pasó nada, ¿no? Bueno, esa es nuestra tarea ahora. Darnos a conocer, hacer que la gente conozca que hubo mujeres, ayudarlos a ellos en el reconocimiento para todos los veteranos. ¡Aquí es líder! 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 Vamos a hacer una pausa cortita para que se recupere un poco Silvia y venimos enseguida. Auspicia este programa Banco Provincia Mejora la calidad digestiva Contribuye al sistema inmunológico Para los que más Provincia Provincia ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Nueva banca móvil del ciudad Bájate la app y disfruta Banco Ciudad Te quiere ver crecer Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Con Provincia Seguros sentí la tranquilidad de tener todo asegurado Asegurate en Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento Descubrí quiénes somos realmente Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación Auspicio este programa Banco Provincia Auspicio este programa Claro Es simple Decidimos aumentar las jubilaciones y pensiones de los bonaerenses Conoce más en gba.gov.ar Buenos Aires Provincia Nosotros 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 200 años de nosotros De todos Nosotros Cámara del Crimen Este fin de semana Terror en el Camping 1999 Tenía 21 años Y apareció descuartizada En Concepción del Uruguay Dos juicios Siete acusados Y ningún culpable Otro caso emblemático De impunidad Además una nueva historia De La Máquina del Tiempo Cámara del Crimen Con Ricardo Canaletti Sábado y domingo 15 horas Por TN Sábado y domingo Este fin de semana Conectaste a TN Tecno Viajamos a China Para mostrarte la capital De la basura electrónica Un pueblo que recibe El 80% De los residuos mundiales Hay muchos talleres informales Hay muchos talleres ilegales Y por eso Nos acaban de echar Y por eso Nos tenemos que ir Además Todo sobre el Pokémon GO El juego que causa furor En todo el planeta Tu momento nerd De la semana TN Tecno Con Federico Bimayer Y Santiago Dorrego Sábado y domingo 17 horas Mi recuerdo de infancia Está muy vinculado Con la escuela Y es Dibujar La casa de Tucumán Que era mucho más difícil De dibujar Que el cabildo Como era este país Que todavía no era una nación Que todavía no era un estado El acta de la independencia Fue redactada también En Quechua Quizás Porque necesitaban Movilizar A esos pueblos originarios Como tropa De los ejércitos Que después Iban a salir Por América Latina Para mí El bicentenario Es doble Es también El centenario De la elección De Hipólito Yrigoyen Como presidente Y quizás Como alguien Muy ubicada En el siglo XX Este segundo De hecho Sea el hecho Finalmente Para mí Más significativo De los ejércitos Atravesaron lo más límite, la guerra. Estuvieron dentro de la guerra. Sin embargo, Silvia, en esos momentos, en esos días, 20 días, nunca lloró. No. Y siempre maquilladas estuvimos, y siempre arregladas. Y sin embargo, no nos acordamos de si comimos, si dormimos. Después, mucho después, aflojaste. Después sí. Sí, sí, sí. Y hoy podés aflojar también, ¿no? Sí, sí, sí. Uno con los años va tomando conciencia de lo que hizo. Y yo creo que está bien y que es momento de llorar. Y no haber llorado en ese momento me parece perfecto. Luis decía que es cada vez más optimista, que eso es lo que le cambió. Pero hay un sufrimiento que no se va más. No. Cuando uno vuelve a la realidad, y obviamente nos convoca el sentimiento, porque somos pasión pura, con una cabeza arriba, hoy, en muchas charlas que me invitan a dar para compartir esta experiencia, que es lo que creo que vale, esa semilla que tenemos todos adentro, que valemos más de lo que nos imaginamos, uno lo hacía por la paz y la felicidad. No es porque uno quiera la guerra. Hay que evitarla. Pero sin duda que la paz también es servir para la que uno está y ser feliz por lo que uno hace. Ser optimista es eso. Sentirse útil para la sociedad, ciudadano. Y a mí me impacta mucho cuando habla de Malvinas, del Irizizar, del Hospital Reubicable. Yo recuerdo cuando me rescatan, que sé las enfermeras que no me dejaban mover para ver si estaba sano, enfermo, que me cortaban toda la ropa que tenía y sin ella estaba el sentimiento de cuidarte a vos a ver si no tenías algo. Yo había estado una semana tirado en Malvinas, pero me cuidaban hasta el último detalle. Y lo que más pareciaba en ella era quedarse con ese cancán que tenía de ropa interior durante una semana como una presa. Ellas eran parte de esta historia. Se sentían viviéndola. Y viéndola. Y realmente cada uno hacía lo suyo. Nadie quiere la guerra. Lo que ellas pueden enseñar hoy a los hospitales, a los temas de crisis, al tema de un incendio, al tema de la capacitación ante una emergencia crítica central. Y eso los argentinos lo tenemos. Tenemos que saber aprovecharlo. Este es el optimismo. Que la experiencia valga para algo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nosotros somos el grupo de veteranos de la ciudad y el de San Isidro, que es de donde yo vivo. Vamos por los colegios contando nuestra historia. Las nenas te miran como diciendo, ¿cómo puede ser una mujer que vaya a la guerra? Y te preguntan de todo, se reinteresan. Entonces eso te va devolviendo y te va haciendo de que vos sepas que estás sembrando una semillita. ¿Te alivia la tristeza que estás transmitiendo? Sí, sí. Sí, te alivia la tristeza. Porque sabes que a veces hay gente que no les interesa, que son la gente más grande. Los chicos son una tierra fértil que vos podés sembrar cosas ahí. ¿Alivia el sufrimiento, la mirada optimista? Claro que sí. Si yo en algún momento, de las 8 de la hora que estuve en el mar, hubiera perdido el optimismo, la esperanza, hoy no estaba acá. Muchas gracias por haber venido. No, gracias. A los dos. No, a vos. Muchísimas gracias, de verdad. No. Conmovidos nos vamos a despedir hoy. Hasta la semana que viene. Chau. 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 Gracias por ver el video.